El oficio de periodista a veces da grandes satisfacciones como es entrevistar a un grande, grande del jazz y de la música española, el veterano Pedro Ituralde, que nos acompaña aquí. Ha sido invitado al Boggy Jazz con motivo de su décimo aniversario. Vamos a charlar unos minutos con él, no solamente de música, de muchas cosas. Pedro, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Gracias. Y bueno, la culpa de que estés aquí la tiene el loco ese que anda por ese de Dick, que estés aquí en el décimo aniversario. Te llamó él para celebrar el décimo aniversario del Boggy. Sí, sí. ¿Tú has tocado aquí muchas veces? No, yo empecé el año pasado. No conocía. Yo estuve diez años en el antiguo Whisky Jazz School, que mucha gente no lo conoce, porque hablan del de Diego de León. El auténtico era en la calle Marqués de Villamagno. Pero aquel, no sé si sabía, yo estaba fuera, yo estaba en el IBA, ¿no? Y cuando vine estaba abierto y todavía hice una gira fuera de España. Y después vine y me quedé ahí, me quedé por el club. Y estuve hasta que se cerró, que se cerró, el 71. Y recé que se cerró. Porque el club era lo mejor que ha habido del club de jazz y gente y público. Y era un pequeño, pero muy bonito. Esto me recuerda algo. Pero es que había un problema, que no estaba condicionado para eso. Y el humo, había más que una. Encima del piano, como aquí, a la calle había un extractor. Y bueno, había fotos preciosas. Era un sitio para sacar fotos con humo. Pero yo, un día me fui al médico y dije, usted fuma muchísimo, ¿no? Y le dije, no, usted fumo. Y le expliqué, y dice, claro, claro que usted tiene. Y me encontraba que había perdido elasticidad en los pulmones. Y a mi edad estoy tocando ahora como nunca. ¿Por qué? Al cerrarse, hice lo del conservatorio. Entré en el conservatorio, cambié de vida, de noche, por eso. Y me compré una bicicleta, que yo de chaval siempre tenía idea de una bicicleta. Hechas en los vellos una bicicleta, nunca me salvo. Me compré una bicicleta, después otra, italiana. Y me hacía todos los días, porque yo vivía donde estaba la clínica Porta Vivo. Y vivo desde entonces. Y me iba todos los días al pardo, subía, tenía esa cuenta sin bajarme la bicicleta. Bajaba por el otro lado hasta la carretera de Tres Cantos. Y cogía la carretera de la playa. Que le llamamos usted, también la llama la playa. La playa, sí, es un clásico de Madrid, la carretera de la playa. Mucha gente no lo dice. ¿Y tú sabes por qué? No. Pues yo se lo voy a decir. Muy bien. Porque yendo por la carretera de la playa hacia el pardo, cuando llegas y coge, y llegas donde empieza ahora la carretera del pardo, y que ahí está el río Manzanares. Ahí hicieron una playa. Se trajeron arena de playa y todo eso. Y no, porque en Cataluña decían, oh, pero Madrid quieren tener playa también. Y no, era para los niños, sobre todo, para que puedan jugar con la arena y hacer castillitos y todo eso. Y yo creo que no tendría nombre ni siquiera esa calle todavía. No, ya es un clásico la carretera. Después de la carretera de la playa. Porque Herrera Oria, por lo visto, había ya, no sé, en un pueblo de Andalucía, hasta había el cardenar Herrera Oria. Herrera Oria, sí, bueno. Fue un personaje famoso. Pero, indudablemente... Yo le llamo siempre la carretera de la playa, porque además, el jefe de orquesta que tocó ese verano, había música y todo, un catalán que se llama Mario Rossi, es el que me llevó a mí, a los 18 años, salí de España con su orquesta. Fuimos a Lisboa, Tánger, Casablanca, Orán, Ángel y Túnez. Eso es parte de las muchas giras que ha hecho usted por todo el mundo. Y como creador, como compositor, como aparte de tocar el saxo y el clarinete, del que ahora hablaremos, el piano, etcétera y tal, pero una de las grandes aportaciones es el flamenco jazz, aquel disco mítico del año 67, que ahora está muy de moda, pero aquello en su momento pudo parecer una locura. Es que es un poco difícil de apreciar lo que dice el trabajo que dice, que ahora lo han reeditado en vinilo y en compacto, y con una explicación que antes no estaba, que dice la importancia que tuvo para el jazz en España, pero no se ha entendido porque primero grabé aquí en Hispavos, con un guitarrista que se llamaba Paco de Algeciras, que era Paco Lucía, pero me dijo que no podía figurar porque estaba en fonograma y yo estaba en Hispavos. Y bueno, salieron esos discos y fue muy bien, que eran dos volúmenes en vinilo, después ya salieron, lo cogió la Blue Note, cogió el disco y lo lanzó en CD. Y hasta ese disco no se ha descatalogado nunca porque está muy bien, y yo ahora que lo han apreciado y todo eso digo, pues es verdad, analizo las cosas, es que se empezó a llamar, por el inglés invertido, flamenco jazz. Flamenco jazz. Y no es, yo puse jazz en mayúsculas y flamenco en pequeño. Y no debía haber, debía haber llamado, como me gusta a mí por ejemplo a cosas andaluzas, le llamó andalucismo. Y las cosas de Grecia, pues el helenismo. Y le llamó también andalucismo eso, y explicar, todavía me gustaría explicar, hay mucha gente que la conoce, que yo lo que empleé no fue el flamenco, fue las canciones antiguas andaluzas que García Lorca recogió del folclore. Entonces, pues coges una de esas canciones que estaban editadas en Música de España, o no sé qué, en la calle, bueno, estaban editadas y como García Lorca. Entonces coges una canción y no tienen forma. Claro, en jazz, para improvisar tienes que tener una pieza que tenga una forma y tenga unos acordes idóneos para después improvisar. Todo el trabajo es para después tocarlo con el grupo y hacer las improvisaciones. Ya tienes los solos. La improvisación, ya explico, que muchas veces no se entiende, y encima el diccionario dice, improvisar es hacer algo sin estudio, ni preparación. Bueno, entonces cojo una canción de esas. Y lo primero que hago es darle una forma, como en el jazz, que tiene A, A, B, C. Hay un puente casi siempre en la parte central, A, A, B, C, O, A, B, A, B, o en fin, darle una forma a la melodía. Y luego armonizarlo con acordes de jazz. Entonces ya está preparada la cosa para ensayarlo y luego hacer los solos. En los míos, el pianista, el trombonista, que era buenísimo, iniciar en Odinopiana. Y claro, eso aquí no se ha comprendido muy bien, y se han comprendido mejor los músicos en América. Había músicos de jazz que decían, pero ¿quién toca esto? ¿Cómo es esto? Porque claro, y ahora hay solos cuando sale una improvisación bien. Anda, jaleo, que así yo le di la forma. En el original es... Y después dice, anda, jaleo, jaleo, como una exclamación. Y yo le di una forma... Doce compases. Repite. A, A, dos. Y luego de ese anda, jaleo, hice un puente. Ocho compases. Anda, jaleo, jaleo... Y otra vez la A. O sea, A, A, B, A. O B, B, A, A, dos y A, tres, si quieres decirle. Y claro, eso me cuesta mucho... Y hice cosas muy bonitas. Ha sido... Y en ese, concretamente, que lo grabamos... Además, hay cosas que no has tocado en el club, ni nada. Ese lo hice y lo grabamos ya. Y el día que grabamos, me salió una improvisación que después la he copiado. Bueno, me la copió Mariano, que le gustó y me la sacó del disco en notas. Y digo, joder, y lo miras y dices, pero ¿cómo hice esto así a la primera? A la primera toma, digo, no, está muy bien, no, déjalo. Y ahí Paco Lucía, que era, pero a Paco Lucía tocó un poco, es el único tema que hace un poco, tocando la guitarra como por soleares, me parece, y él con batería y bajo. Usted ha sido pionero de Flamenco Lleras, de muchas cosas. Es que yo, mira, yo he llevado el Flamenco desde muy joven. A pesar de haber nacido en Navarra. Sí, sí, yo he llevado, me gustó toda la música, me gusta la música clásica, porque empecé tocando clásico, y me gusta el jazz, y me gustan las etnias, música de cada país, la J de tal sitio. Y porque a los 15 años estuve ya contratado para tocar en un café con orquesta, que eso era muy a moda, en Madrid había, y tocaban los compositores de zarzuela, tenían su orquesta para tocar en el café. Y yo estuve en Logroño, que había, Logroño en la ciudad, que no sé cuántos habitantes tendría, pero había siete cafés con orquesta y atracciones diariamente. Y entonces ahí tenía, era un trabajo difícil, porque ahí estudié el violín, con un profesor que tuve, que era de Calahorra. Y claro, tenías que acompañar atracciones. Yo conozco la copla, conozco todas las canciones de la copla. Logro, Paso Doble, acompañaba bailarinas, y me acuerdo que Orgía, que tengo un arreglo de eso, y yo la primera vez que toqué Orgía, acompañaba en una bailarina, y me encantó. Y he tardado 20 años en hacer un arreglo de eso, pero a mí me encantaba la música, todo tipo de música. Pero a mí como la iba, porque por otra parte, en Navarra teníamos un guitarrista, que fue antes de Paco Lucía el mejor que ha habido. ¿Sabe quién? ¿Sabicas? Sabicas. Era de Navarra, de Pamplona. Era gitano nacido en el barrio cerca del Palacio Episcopal. Y además fue muy famoso internacionalmente, en Estados Unidos. Sí, bueno, él se quedó... Más que aquí. Él se quedó en Estados Unidos y no venía. ¿Sabes por qué? Porque no viajaba en avión. No le gustaba viajar en avión ni me iba en barco. Y se quedó mucho tiempo, pero allí es el primero que anunciaban un concierto, solo, el solo, y tal a Sabicas, y así, lleno. ¿Y sabes por qué? Por lo visto. Debe ser... Porque como vivía allí, hablaba como navarrico también, ¿no? Y después de comer, llegaba al café, tomó café y les decía a los amigos, oye, me he comido unas sabicas, unas sabicas pequeñitas de Navarra, y canto, decía siempre, me he comido unas sabicas, y le enseñé a los andalos, pues sabicas, y hasta le pusieron sabicas. Podríamos estar charlando mucho tiempo, hay una pregunta obligada, es el patrimonio de España, o la marca de España, tiene Pedro Yutralde, uno de los grandes. ¿Cuál es el secreto para llegar a su edad, tan en forma, y dando conciertos continuamente, gustando mucho? Yo, no sé, yo, el de arriba, hay alguien por ahí que me quiere y me trata bien, porque yo jamás pensé, cuando teníamos 20 años, comentábamos, oye, cuando tengamos 40 años, ¿cómo seremos? Es imposible, no llegaré a 40 años, después de ir al año 2000, yo le hubiera llegado, y aquí estoy, pues no sé, y además, tengo problemas para andar, pero para tocar, ¿no? Afortunadamente lo que le seguimos... El dejar el cierre del whisky, ya es antiguo, y el ir a vivir en esta zona, y hacer bicicleta, me recuperé, porque cuando fui a América, el primer año, con una beca de... me dieron ellos, no me la dirían aquí, me la diría Berkeley College of Music, y fui el 73, y estaba fatal, estaba en todos los aspectos, fatal psíquicamente, y me la diría que, como únicamente estaba pagando el piso donde vivo todavía, y fui allí, hijo, y digo, jo, pues... Y encima me puse un programa muy duro, porque en verano tienes que hacer un curso de un año en verano, en tres meses, y bueno, y eso que creo que a mí me hizo, me dio la fuerza de superarme, y pues volví, se quedó en la bicicleta, y me llamaron otra vez para volver el 76, que era el Bicentenario de América, y yo toqué unos conciertos que, que por haber entrado en un estadio como estudiante, no podría tocar, porque si has entrado como estudiante tienes que salir y hacer un contrato para... Y toqué unos conciertos preciosos, que eso se veía hacer aquí, en un teatro, se llamaban 200 años de historia de jazz en América, y empezaba... Y como no había, como os he dicho antes, no había... Hoy dieron esas ponencias que tocan el clarinete, y ahí había que tocar el saxón y el clarinete, y entonces hablaban con la... con el sindicato, y entonces que no hay... Los dos que habían mostrado, un profesor, Laporta, que tocaba el tenor y el clarinete, y un alto que tocaba muy bien, Dick Johnson, que es la que se llamaba, no estaban. Y entonces, bueno, entonces tuve autorización para tocar esos conciertos, pero después me ofrecieron quedarme un año con la orquesta de Bud Kerman. Pero, claro, me lo pensé, y un amigo mío, el que me puso el programa y todo eso, pues me dicen, ya no, no, no cojas eso porque no es un trabajo para ti, porque vas a estar un año, autobús, el hotel, y tocando, y vas a ver toda América, pero no da tiempo de ver nada, y, bueno, me desaconsejó, y además yo dije, pero si me quedó, claro, esto es un problema, porque hubo un trompeta yugoslavo, que le pasó lo mismo, fue a estudiar y todo eso, y le ofrecieron, no sé si es la misma orquesta, y se quedó. Se quedó, y claro, un día, un mes, dos meses, y una noche le aparecía, pues la verdad, a ver, usted entró a América como estudiante. No puede ser profesional. Expulsado. Expulsado, y entonces no puedes volver ya. Yo voy a América cuando quieren me ponen el visado porque yo siempre, no, si yo no, yo me vengo a quedarme, yo vengo a estudiar una cosa y a volverme. ¡Gracias! Ha tocado un tema ya, el del calinete, que lo he explicado en alguna ocasión, que en los fundamentos del jazz, en los inicios, es más importante que el saxofón, sin embargo, ahora lo toca muy poca gente, ¿por qué? Sí, bueno, pues es así, yo empecé con el saxofón en la banda y el calinete a la vez tocado, porque mi padre era un músico nato, ahora el profesor era molinero, y cuando veo que yo no quería ser molinero ni carpintero, pues me decía, no, pero que la música no es una profesión, en vez de ayudarme me decía siempre, no, que la música no se puede vivir, día de mañana, que hay más días que longaniza, en aquella época eran muy refraneros, Y bueno, yo, pues en la banda, yo, yo, porque yo, yo llevo, en el, yo viví, yo nací en Falces, pero viví en un, antes, después de nacer, mi madre, vino donde estaba mi padre trabajando, que era en un pueblecito, no era ni pueblo, era como hoy llamaríamos una urbanización, un comienzo de urbanización, que se llama Bergalijo, que está debajo de Miranda de Arga, al otro lado del río, y mi padre creó ahí un molino de piedras, mi abuelo, mi abuelo se llamaba Perico, y entonces, pues, mi padre seguía trabajando ahí, pero claro, pensó que para nosotros, para la escuela, para mi hermana, para mí, para mí, sería mejor ir a Falces, y entonces lo ofrecieron, y fuimos a Falces, y mi padre fue de jefe molino de una fábrica, que había sido molino, era un edificio grande, y lo adaptaron a fábrica moderna con cilindros, y a mí, no me gustó nada, y a mi padre tampoco, y estaba, porque mi padre, en Bergalijo, tocaba todas las noches la guitarra, él tocaba bien el calinete, con gusto, sonido exquisito, era un musicazo nato, no tenía mucha técnica, y luego tocaba el zarfón, tenor, tocó el barítono, y tocaba la guitarra, y el laúd, y la guitarra tocaba el solo por las noches, como estábamos allí en una casita, que ahí no vivíamos, vivíamos, a 200 metros del molino, una casita, que era, y mi madre lo tenía como una maravilla, y mi padre tenía una habitación de música, de instrumentos, y luego teníamos huerto, mi madre era de familia de agricultura, y sabía de todo, teníamos hasta miel propia, y no estaba en el panal de miel, y yo me acuerdo de todo, de cuatro años para atrás, tengo buena memoria, pero me acuerdo de todo, del perro, de la bicicleta, de mi padre, de cuando tocaba, y lo veo, lo veo ahí tocando, pero claro, yo entonces no sabía música, pero ahora oigo las notas y las posiciones cuando tocaba la guitarra, y entonces, pues, yo me acuerdo de todo, pero para bien, pero en cambio, de los primeros tiempos de falses, de mi pueblo, de la fábrica, que allí teníamos que vivir dentro del edificio de la fábrica, y eso era, hoy día no sería inhumano, porque claro, la fábrica ha funcionado 24 horas, había tres turnos, de ayudante a mi padre, mi padre era el jefe de Molino, y claro, estaba cabreado, y dije, bueno, yo qué hora que yo tengo, tú tienes, tú todas y ninguna, lo que tú quieras, sí, pero estoy ahí, y vives allí, y hay un problema, y llaman al jefe, y bueno, y estábamos en mi madre, yo ahí perdí muchas cosas, y a los, esto del año 33, el año 34, cuando cumplí cinco años, tuve una bronconeumonia, yo no tendría que tocar instrumentos de viento, porque tengo en los pulmones cicatrices y todo, y claro, después, la música es la que me salvo psíquicamente y físicamente, porque al estudiar, que ahora no se estudian los instrumentos de viento como antes, con tanta seriedad, horas, yo estudiaba, bueno, aquí decimos estudiar, en otros países se llama practicar, tres horas por la mañana y tres por la tarde, y en la escuela a veces en el recreo me iba, porque ya después alquilamos un piso en el pueblo, y en el recreo me iba a casa y cogía el sasmo y tocaba un poco y volvía a la escuela, y eso me salvó, y luego me salvó, porque decía, muchas notas tenidas, que se llamaban, entonces decían, si quieres tocar bien, haz muchas notas tenidas, que es notas largas, y yo, pues, cuando me tomo el tubo de un cero, pues yo cogía, y me hacía, llegué a hacer una nota tocando, soplando y subiendo, produciendo sonido, un minuto, veinte, casi un minuto y medio, practiqué mucho y claro, y me curé, y esto me fue bien físicamente y psíquicamente también. Pues menos mal que se curó para suerte de tanta gente. A parte que en mi familia todos son muy longevos, en Navarra hay mucha gente longeva, porque se come, antes se comía mucho, pero ahora se come mucho y bien. Y hay platos muy exquisitos y se bebe bien, se come muchas verduras, mucha fruta. Mi padre, yo sé si tendría algún amigo médico, porque mi padre hacía lo que te dicen ahora los médicos a todo el mundo. Mi padre no bebió alcohol nunca, nada, ni vino, ni lo único, a lo mejor, cerveza con gaseosa. Bueno, luego no fumaba, se crió al aire libre en sitios, andaba en bicicleta, iba con el carro, porque el molinero tenía que ir al cliente a coger el trigo con el carro, y mi padre en la carretera, que había nueve kilómetros del pueblo, donde teníamos el molino falces, pues iba detrás del carro tocando el polinete. Y mucha verdura, además, comiendo. Sí, 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 y no le gustaba la carne así, carnaza, que decía, no, le gustaba más la verdura, el pescado y todo eso. Y luego, le encantaba beber agua. Era catador de agua, porque notaba en Madrid, por lo visto, notaba la diferencia que hay en Madrid, que la hay. De un barrio a otro no es la misma agua, porque una viene del canal del otro, ¿no? Y mi padre decía, hostia, aquí es mejor. O sea, tenía todo lo que decía, andar mucho, comer bien y beber mucha agua. ¿Fue un adelantado a su época? Vivió 88. Pues nada. Yo no le he llegado todavía, no sé. Esperemos que le llegue y que esté mucho tiempo con nosotros. Y es un auténtico placer. Gracias por estar con nosotros. Un auténtico placer. Igualmente. Muchas gracias.